Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre los negocios en la internet. ¿Cuántas veces no hemos necesitado dinero y no sabemos qué hacer con nuestros conocimientos? Aquí algunas ideas. Aquí tenemos la publicidad en páginas web. Es una de las formas más sencillas de hacer negocios. Necesitas tener una página en la cual tengas muchos usuarios. Normalmente son páginas de películas como Diffs Online o páginas de libros, animes o novelas. Todo este tipo de publicidad la contratan, te contratan tu espacio y tú recibes cierta comisión de acuerdo a tus números de usuarios registrados así como los usuarios no registrados pero que ven las películas o descargan los libros. Otra forma de hacer negocio es la venta de información. Quiere decir que es aquella información, puede ser tutoriales, cómo hacer la comida, cómo ganar dinero haciendo encuestas por internet, cómo maneja este tutorial. Puede ser incluso cómo cuido a mi mascota. Pero el punto de esto es que se tiene que hacer en formatos electrónicos. Puede ser videos, pueden ser documentos, PDFs, pero que se puedan transmitir de manera automática. Igualmente de manera automática son los cobros con pago con tarjeta. Es la única forma de este tipo de negocios de venta de información y normalmente la transacción es al mismo tiempo. Otra forma de hacer negocio es la venta de productos. Para empezar, incluso nosotros lo podemos hacer. Es a través del Facebook. Solamente se necesita tener una red de usuarios grande en el Facebook. Dar fotos que tengan las características de producto, costo, forma de contactarte y formas de pago. Normalmente a través del Facebook está la forma de pago en COD. Quiere decir, por su entrega. Se ponen de acuerdo y al mismo tiempo que tú lo haces dinero, se entregan el producto. Es una forma sencilla. Necesitas muchos comentarios de confianza, de que sí es verdadero. Sin embargo, pues es una forma de empezar. También se puede vender productos a través de páginas web. Normalmente son particulares que ya se quieren expandir a nivel internacional. O empresas ya con expansión internacional. Normalmente son pagos con tarjeta. Aunque hay el pago en efectivo para los locales. O incluso en esta página que es de moda, tenemos una forma de pago para Argentina, que es de ahí de donde viene esta página. La ventaja es que puedes poner distintos precios y estás a nivel internacional y manejas paqueterías. Tenemos otra forma de hacer negocio, que son las páginas exclusivas de venta. Normalmente tu proveedor te asocias con el sitio, por ejemplo en este caso descuento libre, anuncian tu producto y es a través de comisiones y porcentajes. Por supuesto la única forma de pago, tarjeta de crédito. No hay otra forma de pago, puesto que el dinero es inmediato y eso sí, el paquete te tarda en llegar. La otra página dedicada a venta es Mercado Libre. Como nosotros sabemos, ahí tienen una oportunidad tanto particulares como empresas. Por ejemplo tienes a una empresa que incluso tiene un call center, pero incluso si buscas ajedrez, puedes encontrar a un particular que tiene pago en efectivo, negociación de precio y solamente está en, por ejemplo, en Toluca. Tenemos otra forma de hacer negocio a través de las redes sociales. Tienes tu base en la página web y tienes presencia en todas las demás redes. Otra página muy importante que acaba de llegar a México es Amazon. Igual es por categoría, pago en efectivo o pago en tarjeta. Y bueno, la mayoría de los productos tienen su precio y su forma de pago. Eso es todo por hoy, Liliana Carvajal.